Esta es una canción de Carlos Baute que nos invita a reflexionar sobre la polarización a invitarnos a la tolerancia y al respeto por los demás Al que ves que es diferente Al que piensa algo distinto Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente no mereces ser tu amigo Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves Intenta tratar a los demás como lo harías contigo con solo una sonrisa todo es más bonito olvídate el rencor que te hizo andar perdido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo no culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo, te digo amigo No estás siendo razonable No sé qué te ha ocurrido Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberlo conocido Te lo digo por voz propia Yo he pasado por lo mismo que tú Porque mientras lo critico Huzgo menos y respeto El camino se ilumina de luz Intenta tratar a los demás como lo harías contigo con solo una sonrisa todo es más bonito No olvídate el rencor que te hizo andar perdido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo, te digo amigo No importa las creencias, religiones, diferencias de colores Respetemos Respetemos No hay abismos con amor Somos lo mismo Respeta, respeta Intenta querer Intenta tratar a los demás como lo harías contigo Con solo una sonrisa todo es más bonito No quita el rencor que te hizo andar perdido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo, te digo amigo Intenta respetar Otro Esto navaje no lo harías contigo, te digo manista te raro